Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y próspero año y felicidad Feliz Navidad Y próspero año ¡Chao! Feliz Navidad Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una mula negra Una yegua blanca y una buena suegra Y me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Tarda ¡Chao! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén A mi burrito voy cantando, a mi burrito va tratando A mi burrito voy cantando, a mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Igual a Wises para el mundo, oiga. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad y próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Un guapanguero Feliz Navidad Próspero año en felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año en felicidad Eso Feliz Navidad para todos Que todos sus propósitos se cumplan En este próximo año 2020 Bien, vamos a continuar Vamos a seguir avanzando con más Más y más elecciones Cumpleaños el 26 Las chicas guapas de 50 y más Saludos, curiosidades Le voy a llevar serenata ¡Vámonos, gracias, guapanguero! Si te sientes medio caído Si quieres aliviadarte Tira el gancho con la novia Vamos a bailar el crank Si te sientes medio caído Si quieres aliviadarte Tira el gancho con la novia Vamos a bailar el crank Si te sientes medio caído Si quieres aliviadarte Tira el gancho con la novia Vamos a bailar el crank Si te sientes medio caído Si quieres aliviadarte Tira el gancho con la novia Vamos a bailar el crank Y esto es puro guapanguero Puro guapanguice Música Vamos a bailar el crank Mano a la cintura La novia La trama de crank De crank Mano a la cintura La novia La trama de crank Por aquí, por aquí, por aquí La novia Por allá, por allá, por allá By the crank Por aquí, por aquí, por aquí Una nada Por allá, por allá Por allá, por allá ¡Cranque! Si te sientes medio caído Me quieres aliviadarte Tira el gancho colado Bien vamos a bailar el cranque Si te sientes medio caído Me quieres aliviadarte Tira el gancho colado Bien vamos a bailar el cranque ¡Cranque! Y para el Club de Fe Contra Reino de León Bailando y dando Saludos La pasión guapanguera Mano a la cintura La trama de cranque Mano a la cintura La trama de cranque Por aquí, por aquí, por aquí Por allá, por allá, por allá Por aquí, por aquí, por aquí Por allá, por allá, por allá ¡Ay, ay! ¡Cogallo! Y te vieron, Juanita Hablando con Rafa Por la ventana Entre suspiros y gestos Dijiste, te espero por la mañana O que eso, que eso tenemos buena Un saludo, San Antonio Houston, Lidia Las Tejas. Familia Medrano, allá en el norte de Carolina, un saludo. Lo que dices es que te acuedo, Juanita, yo mato a rapar Porque jamás yo concierto que a mí se me engañen diferentes barbas Si lo que dices es que te acuedo, te juro, Juanita, yo mato a rapar Porque jamás yo concierto que a mí se me engañen diferentes barbas Con casas tenemos guana, con casas tenemos guana El tanto yo está tranquilo y con rapa tú me engañas Con casas tenemos guana, con casas tenemos guana El tanto yo está tranquilo y con rapa tú me engañas ¡Papá! 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 ¡Claro que sí! ¡Ya hemos elegido a los limos! ¡Saludos! ¡Lacho y Paso! ¡Qué pasó! ¡No peleó! ¡Me lleva Paulina! Y lo que dice de cierto, te juro Juanita, yo mato a Rafa Porque jamás de acuerdo a cierto que a mí se me engañen mis propias barbas Y lo que dice de cierto, te juro Juanita, yo mato a Rafa Porque jamás de acuerdo a cierto que a mí se me engañen mis propias barbas Con que ya tenemos buena, con que ya tenemos buena Que cuando yo está tranquilo y con Rafa no me engañas Con que ya tenemos buena, con que ya tenemos buena Que cuando yo está tranquilo y con Rafa no me engañas Oigan señores, quiero que sepan, tengo un problema pero grandote Me siento tiente, preocupado, porque pa' todo me siento bigote Oigan señores, quiero que sepan, tengo un problema pero grandote Me siento tiente, preocupado, aunque pa' todo me siento bigote Y como mambo Me siento tiente, como delor Me siento tiente, como salvia Me siento tiente, toma lo que coma Me siento tiente Oye ¿Y si me tomo un whisky? Me siento tiente ¡Vivo Jonser! ¡Ja, ja! Mi novia no me ha dejado Porque bigote que le hacen cosquillas aquí en el mar Le hacen cosquillas Allí en la calle Le hacen cosquillas Allí en la presa Le hacen cosquillas Allí en el mar Le hacen cosquillas Había pensado Quitarme su higote Y al lugar deseo dejarme pasillas Pero mi novia no me ha dejado Porque bigote que le hacen cosquillas Le hacen cosquillas Le hacen cosquillas Le hacen cosquillas Y al lugar deseo dejarme pasillas Pero mi novia no me ha dejado Porque bigote que le hacen cosquillas aquí en el mar Le hacen cosquillas Allí en la calle Le hacen cosquillas Allí en el mar Le hacen cosquillas Allí, allí Le hacen cosquillas ¡Puro compañero! ¡Para Abuela Luis! ¡El Trivazo! ¡Arriba Leone! ¡Arriba Leone! ¡Vamos allá!